¿Hay algún problema de venir aquí, joven? Aquí no se permite entrar y a mí no me grabe, señora. ¿No se transmite? A mí no me grabe, por favor. No, pero por favor. A mí no me grabe, por favor. ¿La calle es libre? No, pero ella es una zona de trabajo. ¿Ah? Le pido de favor que se quiera hacer su proselitismo afuera de Chianguis. Evitemos un conflicto, señora, por favor. Sí, claro, claro. Voy a caminar. José Fina, José Fina, José Fina, José Fina. Te pasas, cabrón. Te pasas. La calle no es tuya. Ya con lo que tienes es suficiente. No se puede. ¿Poco afuera? ¿Aquí viene? Afuera, por favor. ¿Pero está transmitiendo? No, está transmitiendo. Aquí está transmitiendo. Está en vivo, ya. ¿Hay algún problema de venir aquí, joven? Sí, señora. ¿Cuál problema es? Aquí no se permite entrar y a mí no me grabe, señora. ¿No se transmite? A mí no me grabe, por favor. No, pero por favor. A mí no me grabe, por favor. ¿La calle es libre? No, pero ella es una zona de trabajo. ¿Ah? Le pido de favor que se quiera hacer su proselitismo afuera de Chianguis. Evitemos un conflicto, señora, por favor. Sí, claro, claro. Voy a caminar. ¡Joséfina! ¡Esta mujer! ¡Joséfina, por favor! ¡Joséfina! 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 Se están grabando, ¿eh? ¡Joséfina! ¡Joséfina! ¡Joséfina, por favor! ¡Joséfina, por favor! ¡Joséfina, por favor! ¡Joséfina! Ya con lo que tienes es suficiente.